Música El barrio lo que tenemos es Tenemos otra que tenemos, está en bajada Y nosotros recibimos el desagüe del predio ferial La primera noche que no la esperamos Nosotros habíamos hablado con el intendente para el otro día Entonces empezamos a trabajar con las máquinas Para parar un poco lo que venía del predio Hasta las 2 de la mañana se trabajó Bueno, logramos lo que hicimos cuando ya llovió toda la noche El otro día llamo a por el que me ayudan todo Lara de Presidente Ortiz Y él me dijo, Karina evacuá Reventó todo, no podemos hacer nada Y bueno, y al otro día fuimos a Defensa Civil Trajimos un IMOC Trajimos Defensa Civil Y a levantar la gente Porque mucha gente la pasó muy mal Pero no quiso salir Sinceramente no quiso salir Y la gente que tenía familia salió Bueno, fue al 8 y se fue a estándar Y después cuando la segunda lluvia ya abrimos acá Porque ya estaba todo saturado el 8 Y abrimos acá el colegio Tenemos muchos autos evacuados Que vinieron chicos que son del barrio Que alquilaban Perdieron todo Y se vinieron a vivir a las casas de los padres Están en los garages Metidos ahí Hasta que podamos ayudarlos a limpiar Y volver para allá Los chicos míos Que se sumaron Que son como 20 Venían y El primer día Trabajaban de zapatillas Y pantalón corto Vos no sabés lo que era O sea Yo voy a contar todo Lo que estos chicos habían hecho Se me escaparon al 8 Yo me fui a descansar 3 horas Y me fueron a ayudar al 8 Allá casi los perdí Porque encima Se me fueron ahí Metieron al más gordito Y lo ataban a él Y los otros caían Porque el agua los llevaba Y así rescataban gente Para llevar a la gente El 8 Metieron un camión De un chico Que ellos quieren averiguar quién es Porque tampoco Era un chico anónimo Que se metía Y levantaba gente Y ellos Él manejaba Y ellos subían gente Pero el frío Los mataba A estos chicos Ellos no me lo contaron a mí Se lo contaron a otra persona Se hacían pichí Para calentarse O sea Eso hacían estos chicos Como digo No hay palabras Para lo que han dicho ellos Acá en el barrio No podíamos entrar Yo llegaba Porque no sé manejar muy bien La camioneta llegaba Y ellos bajaban Pues digo Metían hasta acá Se empapaban Veníamos Nosotros Los primeros días No teníamos recursos Porque nos sobrepasó Ellos colgaban Tenemos fotos Ellos colgaban acá Un cordel Subíamos los calefactores Calentaban su ropa de vuelta Secaban las medias Como podían Y volvían a salir Era lo que hacíamos Las 24 horas Eso era lo que hacíamos Entonces no hay palabras Para mí Para ellos Ahí la presidenta Con la secretaria Y bueno Ellos empezaron A hacer los pedidos Después volvíamos a buscar La leña Nos faltaba leña Y agua Porque acá tuvimos Siete días sin agua Entonces tuvimos Primero los camiones En la municipalidad Y después los vecinos Los chicos mismos Al barrio Empezaron a organizarse Con los tambores Llenaban Traían Y le traían a la gente Pero bueno La gente lo está pasando mal Nosotros hemos recorrido Con Felipe Con la gente O sea Se mojó todo Hay gente que tenemos Casa de madera prensada Gente que no llegó A revocar O sea Que se aisló Y se quedó en la cocina Metió en ailo Por donde pudo Con enito Sin agua O sea Metiendo leña Para poder calefaccionar Si vos vas a las casas Y te morís de frío Pero bueno Gracias a Dios No tuvimos O sea Digamos Unas pérdidas totales Como tienen otros barrios Pudimos limpiar el barrio Nosotros limpiamos Al segundo día Pusimos La señora Tiene una mini pala Al hijo Metimos mini pala Limpiamos las calles Él Él limpió El fin de semana Domingo Limpiamos todo lo que es la avenida Para que si corre Para que ayuda Cuando cayó el barrio Que corra el agua Hemos hecho lo que pudimos En todos lados O sea Limpiamos Ahora estamos armando Con los chicos El escuadrón de limpieza Así como ellos armaron Un escuadrón de rescate Que dicen ellos Ahora van a armar Un escuadrón de limpieza Para empezar a desinfectar las casas A ayudar A que las mujeres limpiemos Y ellos A sacar el barrio Sabemos que lo peor viene ahora Porque ahora vienen las enfermedades Vienen los problemas de salud Nosotros tenemos La gente que no tiene gas Tenemos gente con asma Chicos que sufren de los bronquios Entonces Tratamos eso Que estén calentitos Abastecer de leña Que se calienten Limpiemos Tratemos de que no Queden virus en las casas Porque tenemos Mucha, mucha cantidad De chicos Las orquídeas Creo que no sé Somos los que más Llevamos de acá De las colonias Entonces la idea es eso Poder hacer Que no se infecte Nuestro barrio Que logremos Que digamos Que desinfectemos Lo mejor que se pueda Venimos trabajando Hace cinco años O sea Con la universidad Con el tema De las capacitaciones Y todo lo demás Ellos vinieron a verme ¿Qué necesitábamos? Salimos a repartir colchones Que nos hacía falta repartir Así que la universidad Ha estado Lo que necesitábamos Necesitábamos El colegio nos pidió Alcohol en gel Para desinfectarse Le pudimos alcohol en gel Las pastillas que me trajiste Las pastillas que me trajiste Se las llevamos al colegio También Porque la gente Va y viene Y ahora bueno Empiezan los papás De los nenes Que van al colegio A buscar lo que van necesitando Ellos del primer momento Están trabajando Con los nenes Más afectados Kilómetro 14 Tenemos una gente Una señora Que es de la comisión Del barrio Ella tiene También es maestra Ella estuvo cocinando Para la gente Los chiquitos Sismográfica O sea De un lado a otro Nos afectó a todos La UNI siempre Nos tuvo en cuenta La UNI No nos dejó de lado Porque lo que hemos llamado No nos han dicho que no O sea Nos han dicho Si no tenemos No tenemos Hoy por hoy Estamos bien Estamos reconstruyendo el barrio El primer lluvia La gente de prefectura Pasó con agua hasta acá En esas manzanas Entonces la idea Era meter caños Meter tierra Como para que la gente Tenga un paso Para la segunda lluvia Se nos cayó uno Pero hubo un paso Era vida humana Yo voy a ir por mi vida Y vigente Y bueno Después vamos Como recomponemos el caño Pero no Sinceramente Agradecer Más que agradecer La UNI Que siempre estuvo Lo que le pedimos Digo La solidaridad de la gente No ha tenido precio Nunca la habíamos visto En la orquídea Nunca se había visto Pero mucha gente Se transformó Y vino a ayudar Fuimos a llevar A la gente más humilde Que tenemos para allá Al lado de Rodríguez Peña Que el nene Está trabajando acá El nene Porque el más chiquito Y todo Sabiendo que venía La segunda lluvia fuerte Nosotros preparamos Bolsón y agua Entonces yo le pedí A la gente Que no salga O sea Que se quede en sus casas Le llevamos nylon Para que Son casas precarias Que le entraba el agua Así que le llevamos nylon Todo para que tengan Y la señora cae con una bolsa Y la señora cae con una bolsa Venía con una bolsa Y yo salía A buscar a la gente Y me dice Con la comida Que nosotros le llevábamos La harina que teníamos ¿Sabes qué hizo? Se pudo hacer rosca Para nosotros Yo casi Le digo Eso no tiene precio Y la señora cae con una bolsa Y la señora cae con una bolsa